Conocida como la vieja dama, la perla del Adriático o la reina del turismo, la ciudad de Opatia en Croacia es una ciudad costera con una larga historia que data desde 1844. Gracias a su clima templado y su excelente ubicación, se convirtió en un lugar de reunión para la élite, especialmente para la nobleza austrohúngara. En el mes de julio, el patronato de turismo de esta población organizó un espectáculo teatral y musical llamado Ciudad Imperial de Opatia, en el que los turistas descubrieron y saborearon la vida del pasado. Cada año celebramos nuestra historia con el evento Ciudad Imperial de Opatia, donde tenemos en toda la ciudad numerosos lugares que recrean la historia de esta ciudad, con personas famosas que se hospedaron aquí, con grupos disfrazados que realizan bailes de la época austrohúngara, también actores, cantantes, artistas, para que la gente pueda sentir el estallido de esos tiempos históricos. En la calle principal, tanto bares como restaurantes de la ciudad, así como fabricantes y artistas, presentan sus ofertas más especiales. Este es el lugar donde nació el turismo en Croacia. A mediados del siglo XIX, la construcción de Villa Angiolina supuso el comienzo del turismo organizado en Croacia. Esta es una cuna del turismo del país y hoy en día sigue siendo muy popular como un lugar para venir y conocer. Muchos grandes artistas, celebridades, la nobleza y la realeza pasaron sus vacaciones descansando y buscando inspiración en Opatia. En el Parque Central hay retratos de algunos de ellos como Gustav Mahler, quien compuso su famosa Sinfonía Número 6, o como los hermanos Lumière, quienes filmaron una de las primeras películas en este lugar. Soy August Lumière, mi hermano y yo estamos aquí y estamos filmando una película en Opatia. Los conciertos, actuaciones y obras de teatro se realizaron durante parte del día y la noche, un agradable acontecimiento para todos los visitantes, quienes además de divertirse, aprendieron algo sobre la historia de la ciudad. Con información de la oficina en Zagreb, Croacia, Noticias Xinhua.